Porque uno puede intentar con el poder de la mente, ignorar lo que se siente, pero jamás olvidar. ¡Eso! Niña, niña, niña hermosa, de porte fino, de labios rojos tan profundos, primorosos, embriagantes como el vino, quisiera ser el camino para tocarte los pies, quisiera ser cinta y diez y estrecharte la cintura, eres hermosa criatura, al derecho y al revés. Gracias.